Un objeto de masa M Este objeto que este tiene Tiene masa M Bueno, aquí la masa Un objeto de masa M se desliza hacia abajo Y sin roces Sobre una superficie esférica Fija respecto a la tierra De radio verde y centro en O Para el instante Aquí mostrado Vamos a suponer que la rapidez Respecto a la superficie Es B Que es de Apúntese ya, pero su rapidez sería B Hallar el módulo De la fuerza normal Que se supone que no es nula Entre la superficie y el objeto Hayar el módulo de la normal Entre la superficie y el objeto Tenemos un movimiento Que es circular Imagínate que la autodidica va desde aquí hasta allá Está representado por un movimiento Que es circular De radio R Y en ese punto Tiene un ángulo alfa Si nos vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre De esa masita M De esa masita M Usted no es grande Para ese punto Nos conviene Hacer en tal caso Este sistema de referencia Que este sería En principio el radial Este sería el tangencial Pero voy a colocar el radial Se fue acá Simplemente el sistema de referencia Se fue allá Positivo Y para allá Positivo Para nosotros Vamos a seguir con la notación Del I y J Para no cambiar el I y R Que son otras coordenadas Observen porfa Que Para un sistema de referencia Inercial en la tierra Este sería el ángulo alfa Si me vengo para acá Este de acá Es el ángulo alfa ¿Ven? ¿Para qué nos importa eso? Porque la pelota Tiene Un peso Y tiene una Normal ¿Cierto? Son las dos fuerzas Que exigen de ella Pero ahí no se le vemos nada Y no tenemos nada Sería aquí El peso Que es G en G Y la normal Que va a ser En este caso Ahora La sumatoria De la fuerza en X Es la masa Con la aceleración en X Para el movimiento en X Esto está acelerado Esto se está moviendo Digamos En esta dirección Como tal Para tener una aceleración En X La bolsa de una rapidez constante En X No tiene aceleración ¿De acuerdo? La sumatoria De las fuerzas en X Es igual a 0 ¿Ok? ¿Qué pasa ahora Con la sumatoria De las fuerzas en Y? La sumatoria De las fuerzas en Y Es igual a la masa Por la aceleración en Y Por ser un movimiento circular En ese punto ¿Hacia dónde Apunta la aceleración? ¿Aquí en este punto? ¿Hacia dónde apunta la aceleración? Hacia el centro Es decir, radial Para tener un sistema de referencia Sentida negativa ¿Cierto? Si J lo definimos por allá Hacia el tercería Menos J Entonces En Y Va a ser N Es la normal Menos que el componente del peso Recuerden que este de aquí Es mi ángulo alfa Recuerden que el 1-5 o no 1-5 ¿Ok? Y la componente del peso Estamos hablando de 5 por 0,90 grados En J En el eje J Que está aquí Sería El cateto Opuesto Por lo tanto Es el seno Esta vaina es donde la gente se cae Por favor Siempre hago algo así En setazo Para que quede claro De acuerdo Que si es el seno O el coseno Pómenselo suave Dejente Haciendo la vaina corriente Pones el seno O el coseno Al revés Por lo que no van Y ahí en adelante Hasta que viene Este es el barro Sería M G Vuelvo otra vez Para este triángulo Quiero este componente Es el cateto opuesto Por lo tanto Es el seno Seno ¿Hacia la cosa igual a quién? A la masa Por la aceleración En Y Apunta hacia el centro O sentido negativo De mi sistema de referencia Por lo tanto Es menos La aceleración radial ¿De acuerdo? Si tu sistema de referencia Fuese con la J Hacia acá Este es positivo Este es negativo Este es positivo Y lo mismo Que va a ser La aceleración radial ¿De acuerdo? Al mismo Con esta expresión Entonces Como queremos La normal La normal Va a ser igual a quién? A la componente De peso Que es la que va a ser Positiva Menos La aceleración radial Por la masa Y la aceleración radial Si tenemos cuál es La rapidez en ese punto Yo recuerdo Que la aceleración radial Es la rapidez del cuadrado Como dicen por ahí En Guatemala Partido por el radio La rapidez del cuadrado El cuadrado La rapidez Partido por el radio En este caso Sería entonces Que la normal Va a ser igual A Mg Seno de alfa Menos El módulo De la velocidad Al cuadrado Partido por el radio Por la masa Es una referencia A la aceleración A la izquierda Así mismo Así la base Al gran Al gran César izquierda Esa que está allí Sería El módulo entonces De la normal En este punto Tomando una Rapidez B Observen que depende De la componente Del peso Y de la aceleración radial Que en ese punto La rapidez Y el radio Están influyendo ¿Ok? ¿Quedo aclarar? Si ¿Ven que al final Como se va relacionando Toda la teoría Con Ah no Que tiene un número Bueno También por favor Entonces Cuanto vale la masa Cuanto vale el ángulo Y cuando es el número Contal de la radio Y la rapidez Y eso que tú Y eso es el problema Por eso en principio Todo lo que vamos Vamos a hacerlo solo Va dirigido Simplemente a Letters Que si quieres No me lo sustituyen Con cero ¿Ok? That's all for players